Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación. Dos años después de la anterior feria de Pilar, en el año 2019, vamos a saludar a los miembros de la Corporación Municipal, a la Junta Directiva de la Peña Tablina, a los socios de la Peña Tablina, a los aficionados, a los palacinos, muy buenas tardes. Como digo, bienvenidos a esta presentación. ¿Qué teníamos ganas ya después del año 2019, el año pasado, que lamentablemente no pudimos hacer la corrida, y este año hemos decidido, toda la corporación, volver otra vez a las corridas de toros, volver con más fuerza, con una pequeña ayuda todavía mayor para apoyar, en este caso, a los empresarios calandinos y al mundo del toro. Y la verdad es que este es el cartel que presentamos para el día 10 y el día 12, y bueno, novedades, va a haber varias novedades, como he comentado. La primera de ellas es que vamos a retrasar media hora la corrida de todos, como era tradicional, en Calanda, que eran las de 4 y 30 de la tarde. Pues este año vamos a hacerla a partir de las 5, porque como digo, pues al no ser unas fiestas como tal, sino que simplemente va a haber una serie de actos, pues también entendíamos y era necesario que también la gente compartiera y estuviera comiendo de forma tranquila, para poder después ir a los toros y a cualquier acto que así lo considere. Nosotros, aparte de la empresa taurina, pues tenemos ganadería, mi familia siempre ha tenido ganadería de Bravo, y bueno, pues para nosotros es doblemente ilusionante, ¿no?, porque también es doblemente comprometido el tema de ser empresa y lidiar. La temporada tal y como se ha dado, pues no hemos podido sacar todos los animales que hubiésemos querido, tenemos unos utreros preparados, los tenemos rematados, y bueno, hemos visto conveniente, pues, debutar en Festejo Rejones, porque ya habíamos debutado en una novillada sin caballos, habíamos debutado como ganadería en una novillada picada en Andorra, y bueno, pues echamos nuestras reses al Festejo de Rejones, con dos grandes rejoneadores, y esperemos eso, como hemos dicho en la presentación, pues que los novillos envistan y que hagan disfrutar a la gente y pasemos un buen día. Volvemos a Calanda después de 10 años, la verdad que muy contento, pues al final yo creo que si no hay novedades de Zaragoza, cerraremos la temporada aquí, una temporada diferente, que un año en el que menos esperaba torear, resulta que va a ser de los años que más temporada y más corrida voy a torear, y bueno, al final torear en mi tierra, torear en esta zona, la que tanto cariño le he cogido, sobre todo este año, con el proyecto que he hecho con Carlos Pauner, la verdad que es muy bonito, y sobre todo, bueno, el tener oportunidades, pues también es muy bonito para seguir creciendo la profesión. También, además, queríamos y hemos aprovechado también la vuelta a los toros a Calanda para rendir un merecido homenaje a quien fue un excelente empresario, a quien todos los calandinos se lo agradecemos por todo ese esfuerzo, ese trabajo y todos esos toreros que trajo de primera línea, corridas fantásticas que hubo aquí en Calanda, como Ignacio Zorita, ya que lamentablemente ya no puede acompañarnos, así que hemos decidido hacerle, pues bueno, un merecido homenaje en una placa que estará instalada en la parte sombra de la Plaza de Toros y en la cual a su hijo, que ya hemos hablado con él, con Raúl Zorita, pues él está encantado y orgullosísimo, como no puede ser de otra manera de estar con nosotros y acompañándonos ese día 12 del Pilar. Gracias. 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 Gracias.